Five Nights at Freddy's es una franquicia larga, lleva bastante tiempo existiendo, ya casi 8 años, desde el 2014, y es obvio que en todo este tiempo ha estado cerca de terminar al menos en un par de ocasiones, ya sea por motivos narrativos, comerciales o mero desinterés de Scott o de los fanáticos. Y esta idea de que FNAF ya mero se va a acabar viene desde hace muchísimo tiempo, así que ya te la sabes. Tómate tu café para ascender, tráete algo a comer y prepárate para ver... Todas las veces en que Five Nights at Freddy's casi terminó. Sí, a mí me sorprendió que no sean pocas. Vamos a ir haciendo esta lista de manera cronológica. Y es bien sabido que el primero en introducir el concepto de el final, entre comillas, fue FNAF 3 en 2015, pues con los primeros juegos esto no ocurría. Recordemos que la FNAF 2 se trató realmente de una precuela, y la idea de que la franquicia termine en el pasado no era muy sonada. Y no fue sino hasta el tercer juego con la aparición de Sprake Trap y la revelación de su verdadera identidad, que todo parecía cerrar. Digo, después de todo, ya los originales y los Tway no existían. Habían pasado 30 años y nadie recordaba lo sucedido en Freddy's. Al final, el asesino es castigado por todos sus pecados, y las almas de los niños finalmente pueden descansar. Cerrando este juego, paradójicamente, con un final abierto, en el cual se dejaba implícito que Springtrap aún estaba por ahí. Un final de la historia que, sin dudas, era perfecto, pues prácticamente todo hasta este punto había cerrado de una buena manera. E incluso por parte de Scott, parecía que realmente tenía la intención de cerrar la franquicia aquí, pues en el final del juego, nos contó su historia en el periódico, abriéndose con los fans y narrando cómo es que las cosas llegaron hasta este punto. Y por si fuera poco, la estocada final llegó con los teasers del sombrero en su página, que subió a modo de despedida y tiempo después lo quitó, dando a entender que este era el final de la historia y de la franquicia. Pero no fue así. Felizmente, Scott recapacitó, y luego se revelaría quién había sido el que tomó el sombrero de Freddy. Y así, daba inicio FNAF 4. Y fue en esta ocasión donde estuvo más presente el concepto del fin de la franquicia, pues desde un inicio, este juego fue presentado con el título de FNAF 4 The Final Chapter, o el capítulo final, y se trataría de una precuela de todo lo visto hasta ese entonces, abarcando lo que para muchos era el mayor misterio sin responder qué dejó el tercer juego. Y ese era la verdadera identidad de Golden Freddy. Scott se tomó varios meses para su desarrollo, y entre eso, cambió varias cosas. Entre ellas, el título del juego, que ahora se llamaría únicamente FNAF 4. Pero aún así, el juego, sobre todo al final, parecía ser el cierre definitivo, pues tanto la caja como la muerte del niño parecían ser un mensaje muy claro de despedida. Además de claro, el mensaje final de The End, y por si fuera poco, el teaser de Thank You. Era obvio que Scott planeaba que este sea el final original de la franquicia. Luego tendríamos un descanso de esta ansiedad de incertidumbre, pues llegaría FNAF World y los libros, y finalmente parecía que la franquicia estaba lejos de terminar, más aún con la segunda actualización de FNAF World, y más aún con los teasers de Sister Location. Y para cuando salió este juego, que también sería una precuela, ya todo estaba más que claro. FNAF aún no terminaría. Pero algo cambió a finales del 2016, que hace el mismo tiempo salió la noche personalizada de Sister Location, con el mini teaser de Regreso de Springtrap y el Freddy Files, cuya última página era un teaser de Scrap Baby. Todo parecía cobrar sentido ahora. Scott estaba hilando la historia, para que todos sus personajes principales, lleguen juntos al gran final. Los estaba llevando directo al simulador de pizzería. Pero espera ahí un momento, si estás viendo este video, es porque te está gustando, porque ya llevamos más o menos como la mitad. Así que suscríbete al canal, porque estamos muy cerca del medio millón de suscriptores. Te llevo diciendo esto como un mes, así que suscríbete, porque ya me he ido a llegar y me estoy desesperando. Como sea, continuemos con el video. Pero este juego casi no tuvo teasers, casi no tuvo promoción y muy poca gente lo vio. Ahora sí, cuando se descubrió la verdad detrás de este juego, fue algo muy impactante. Finalmente se podían ver conexiones más claras entre libros y juegos, el pasado de la marioneta y su identidad, conexiones con William y el fin de la carrera de Michael Afton. Finalmente sería en Pizzeria Simulator que el concepto de el final se sintió más real que nunca. A finales del 2017, Scott se había deshecho de Springtrap. Michael, Henry, Puppet, Baby y los Fontaine. ¿Quién más podría quedar para continuar esto? Pues bueno, tuvimos que esperar a mediados del 2018 para que Scott nos traiga la Ultimate Custom Night, el mashup definitivo de la franquicia, donde traería casi todos los personajes que amamos. Y aunque con poca historia y secretos, el final, entre comillas del juego, nos dejó ver que había alguien a quien habíamos dejado olvidado desde hace mucho tiempo. Golden Freddy. Él seguía por algún lugar, pero en medio de una negra y espesa neblina, tendremos que dejarlo un tiempo fuera. El punto es que este sería, ahora sí, el final definitivo, al menos de la así llamada etapa Afton de FNAF. Y es más, incluso terminando al mismo tiempo que la trilogía de novelas, ya que el cuarto armario salió más o menos por estas fechas también, así poniendo un final definitivo a la franquicia, pues ahora sí, ya no había como continuar. A menos claro que, bueno, Scott aprendió que el dinero es dinero, y el dinero es dinero, por lo que en 2019 tendríamos tanto Special Delivery como Hell Wanted, juegos que continuarían de una manera bastante forzada la franquicia, hacia un nuevo comienzo, y nuevamente el concepto de el final desapareció otra vez, ya que ese mismo año tendríamos el primer teaser de Security Breach, dejando muchas migajas para el futuro. Y por si fuera poco, a inicios del 2020, el primer libro de los After Fright saldría a la venta, Into the Pit, volviendo a entrar en una era fresca, donde no teníamos ansiedad por el latente sentimiento de que la franquicia esté llegando a su fin, sino solo de relajarnos con este nuevo inicio. Y así fue. Y más tarde, en 2021, casi a finales, tendríamos finalmente Security Breach, un juego que, si bien de cierta forma fue autoconclusivo, para nada se lo puede considerar como un final para la franquicia, pues está más que claro que el final de este juego fue demasiado abierto. Y ahora, con la finalización de la saga de los After Fright, y una nueva saga de libros de Tales from Pizza Plex en camino, y sobre todo de recientes declaraciones de Jason Blum diciéndonos a los fans de FNAF, que no nos desesperemos por la película, la franquicia de FNAF parece mirar hacia un nuevo horizonte, en el cual vemos que está muy, muy lejos de acabar próximamente. Más aún considerando que el día de ayer, se lanzó un nuevo teaser del DLC de Security Breach, en donde al parecer veremos a una niña represando a Glegory, y por lo que parece, el juego saldrá en 2023, así que podemos estar seguros de que esto no acabará en un futuro cercano. Así que, supongo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que Scott y últimamente Steel Wool y Lumix, y probablemente muy pronto también Blumhouse, siempre está jugando con nuestras emociones, y al final del día hay que entender que este concepto del final siempre lo van a traer de vuelta y una y otra vez, para mantenernos expectantes. Aunque la verdad, con Security Breach esta cosa ha estado bajando bastante, y eso es bueno. Como sea, eso ha sido todo por el video de hoy, ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales, incluyendo Twitter, Instagram, mi server de Discord, mi página de Facebook, mi canal secundario, entre otras cosas. Y hablando de canal secundario, hoy próximamente vamos a estar subiendo un video sobre Drago, porque les va a encantar mucho. De hecho, ahora mismo voy a editarlo. Como sea, eso ha sido todo, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. 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 Adiós.